Hola, ¿qué tal amigos de Ultraespectáculos? Mi nombre es María José Espinosa y a partir de hoy les voy a tener todos los pormenores de las 15 candidatas a reina de la Feria Nacional de San Marcos en esta su edición 2012, las cuales son Talía Artemisa Rivera Montañez, Liliana Nazaret Ovalle Cruz, Susan Estefany Durán Padilla, Karen Nayeli Ramírez Solís, Claudia Ivette Carvajal Gama, Mariana Guadalupe Ávila González, Susana González Rubalcaba, Sandra Fabiola López Martín, María José Gourzi López, María Guadalupe Gómez González, Laura Magdalena López de Loera, Ana Cristina Willock López, Ana Gabriela Valadez Noriega, Judith Alejandra González Alba, Frances Elizabeth Acosta Reyes y el día de hoy están en su clase de historia impartida por el maestro Carlos Reyes Agún, acompáñenme a verlas. José Félix Oro, 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 José Félix Oro. Y bueno, pues aquí nos podemos dar cuenta que estamos viendo a las chicas sumamente concentradas en su clase de historia. Vamos a ver qué tal. Me sorprendió una noche el jardinero. Le conté con lealtad de caballero cuál era mi intención de literatura y nos pusimos a charlar un rato. Delirio, delirio en el estanque, embellecer la vida. Un jardín en primavera, de José Felizondo. ¿Se imaginan la escena? El personaje en el jardín, viendo las flores, observándolas, escuchando el tono de la... el toque de oración, etc. Pero si una fiesta importante, una fiesta llena de historia.